¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiempo en México jugando en las líneas colegiales y también jugando en el profesional. Alejandro Gámez se fue primero del TEC de Monterrey a jugar a Barcelona. Luego él trajo la cultura de, ¿sabes qué? Podemos llegar a ser profesionales. Después me fui a Berlín y Ramiro siguió un caminito. Somos aproximadamente 15 ex jugadores mexicanos, en lo cual en este viaje aquí en la ciudad de Hermosillo llegan 10 jugadores profesionales, en lo cual la clínica es totalmente gratuita y invitamos a toda la comunidad que nos acompañe. ¿A qué horas en qué lugar se va a realizar esta clínica, Rolando? Aquí estamos viendo algo de San Luis Río Colorado, más o menos así va a ser la organización. Cuéntanos un poquito en qué consiste el campamento. Bueno, este campamento es para motivar a la juventud, para motivar a los jugadores actuales que existen aquí en todo el estado de Sonoro, porque viene gente no nada más de Hermosillo, sino de Nogales, de Obregón, entonces vamos a estar impartiendo las clínicas de técnica, fundamentos, drills, para poder mejorar un poco lo que ya saben, pero en este caso los coaches son los ex jugadores mexicanos, los mexican pros que van a estar dando el coach de Oro. Ramiro, ¿qué es lo que se puede aportar a los niños en cuanto a estos fundamentos? ¿Qué es lo que les enseñan ustedes para que tengan más bases en sus posiciones? Antes que nada, muchas gracias. Y sí, como lo estabas mencionando, parte de la importancia de estar aquí con nosotros es compartir la experiencia, aportar todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años, estando tanto en el fútbol colegial al mejor nivel aquí en México y también en la NFL. Y bueno, es desarrollarle, entregarles un poquito y enseñarles esos fundamentos y al final de cuentas desarrollar esos valores que a nosotros fueron muy importantes para este crecimiento. Alejandro, nos dicen que de cierta forma se abrió el camino contigo en esta salida hacia Europa. ¿Tú cómo ves la posibilidad de que más gente pueda llegar al fútbol americano profesional? Yo creo que lo puedes ver, que cualquier persona puede llegar, es mi tamaño, ¿verdad? No soy tan grande, pero cuando tienes un sueño y tienes la meta, puedes trabajar y lograrlo. Me quedó muy claro, conocí a una persona de los Chiefs y de los Kansas City Chiefs. Y yo le decía, oye, es que estoy muy pequeño para llegar y me mencionó, no, o sea, la mente no tiene límites. Y fue donde cambié mi chip y yo creo que eso es lo que nosotros queremos transmitirle a los mexicanos, que no importa el tamaño, o sea, no importa. Si tú tienes las ganas y tienes el esfuerzo, puedes llegar a donde quieras. ¿Qué tan lejos puede llegar la fundación, Rolando, apoyando, por ejemplo, a algún talento muy destacado que ustedes vean en estos campamentos? Pues lo andamos buscando realmente. Mi fundación tiene base aquí en Hermosillo. Tengo ya más de 10, 11 años trabajando en esta plaza y creo yo que en el norte hay unas cualidades únicas en todo el país. Creo yo que el hecho de que tengamos jugadores mucho más grandes, ¿no? La materia prima, quieras o no, es importante, el tamaño, ¿no? Entonces, si algún día tenemos un talento que valga la pena exportar a un high school o a un junior college o a un college inclusive en Estados Unidos, lo vamos a hacer y principalmente la fundación. Mi fundación es para eso, ¿no? Para recordar fondos y tener suficiente para algún día becar a estos jugadores. Sabemos que aquí en Hermosillo se juega fútbol americano yo creo que desde hace unos 50 años más o menos desde que surgió el primer equipo de fútbol americano en la Universidad de Sonora, pero hemos visto poco a poco cómo ha ido decayendo el apoyo de instituciones estudiantiles, principalmente hablando concretamente de Hermosillo y del estado de Sonora. ¿Qué les dirían ustedes a estas escuelas tomando en cuenta lo que se puede lograr a través de un sistema de fútbol americano? Bueno, todo esto no nada más ha pasado en Hermosillo, ha pasado en Monterrey, ha pasado en Torreón, han desaparecido programas importantes que algún día representaron muchísimo, no nada más para los jugadores, sino para toda la comunidad en sí. Creo yo que el apoyo es importante por parte de las instituciones y sobre todo casarte con el proyecto. El fútbol americano es diferente a otras disciplinas, creo yo que el hecho de que tengas los jugadores todos los días entrenando y que se sientan apoyados es importante. Las becas, el tema de las becas ha sido algo que a través de los años ha disminuido. Recuerdo cuando estábamos en el TEC de Monterrey, no recuerdo la cantidad de becas, pero éramos gran parte del equipo, el 80% estábamos becados, y ahora batalla. Entonces, tienes razón, Daniel, creo yo que haciendo ese tipo de eventos, el evento de mi fundación, el evento de Campamentos de Mexican Pro, son los eventos que desarrollan y motivan a los jugadores para que sigan trabajando. Y bien, Ramiro, en estas giras que han realizado, ¿qué es lo que han visto en cuanto a las ganas que tienen los niños y a la mejora que se ha tenido en técnicas y entrenamientos de fútbol? Sí, se ha dado un crecimiento muy importante en los niños, y al final de cuentas es lo que estamos buscando, y con la fundación que Rolando por fin pudo aterrizar, es buscar eso, porque las becas pudieran estar ahí, pero nosotros, a través de la fundación y de Mexican Pros, se va a dar ese seguimiento, y eso es lo que estamos buscando, que a través de nosotros, esos niños puedan seguir aspirando a alguna beca, tal vez aquí en México con la oportunidad, porque dentro de nosotros, de los Mexican Pros, también hay entrenadores en programas muy importantes en universidades aquí en México, y también va a ser un vínculo que se va a dar para que esos niños puedan llegar con alguna beca una oportunidad de seguir estudiando, no solamente de seguir jugando en fútbol americano a un gran nivel, sino de lograr un alto nivel académico en una universidad importante aquí en México. Y Alex, pues tú tocaste el tema de la situación física ahorita, ¿verdad? Sabemos que estos dos señores, pues no sabemos qué les dieron en el desayuno de chiquitos, pero obviamente el común denominador del mexicano no es así. Entonces, ¿sí pudiéramos enfocarnos más en buscar otras posiciones? Claro que sí. O sea, ahorita ya, afortunadamente los programas de fútbol americano tienen una preparación física excelente, o sea, tenemos escuela desde Estados Unidos, desde la NFL, y transmitir todos estos conocimientos para preparar tu cuerpo y para desarrollarlo, a llevarlo al mejor límite. Entonces, no importa qué tamaño tengas, tú te puedes preparar y llegar a tener las mejores habilidades que tu cuerpo puede tener para poder competir ya sea en un futuro con Estados Unidos, ¿verdad? Y llegar a ese nivel. Y cada año nos lo demuestra Tom Brady, ¿verdad? Imagínate, los recetores de Tom Brady, algunos también son de Alejandro. Son explosivos, han cambiado los tiempos, Daniel. Realmente, no importa el tamaño ahora en diferentes posiciones, creo yo que, y eso es lo que queremos transmitirles a los jugadores que vienen a este campamento. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, que sea un éxito el campamento. Gracias por esta iniciativa, por apoyar a todos estos jovencitos. Y bueno, vamos a seguir platicando en la temporada con Rolando, vamos a ver hasta dónde llegan los cardenales, él dice que les va a ir muy bien ya con su corredor de regreso, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito ya que empiece lo mejor del fútbol americano profesional. Mucho éxito, amigos, y que les vaya muy bien en este campamento. Gracias. Y en los que vienen. Bueno, pues nosotros continuamos, tenemos más todavía esta mañana aquí en VD Noticias.